Bien, ahora nosotros podemos complejizar un poquito esto porque en el caso de álgebra bueno, yo no soy el rey de álgebra pero en el caso de álgebra que se ve acá no sé si ven lo que uno ve son, digamos, siempre matrices rectangulares o sea, con esa forma ¿no es cierto? ¿vieron otra? puede ser cuadrada, ¿no es cierto? o rectangulares lo que ocurre es que en la realidad de Java no sé si en álgebra porque yo manejo súper poco álgebra es que tú puedes crear matrices con muchas dimensiones y me refiero con eso que tú puedes tener una matriz cúbica por ejemplo, puedes tener algo así o sea, ahí ya entramos con otro tema eso yo lo voy a dejar aparte está en el libro que es muy interesante ¿no es cierto? pero también lo que se puede hacer es una matriz sin ninguna forma así como el profe Pato sin forma es como una masa, digamos, que hace clases ¿no es cierto? no, pues soy yo el profe Pato así como el otro profe Pato sin forma o sea, yo puedo tener, por ejemplo una matriz de esta forma gráfica mira, por ejemplo, tengo tengo tres espacios ahí tengo más espacios acá aquí tengo uno acá tengo dos o sea, fíjate la forma que tiene esa matriz o sea, ya claro, es como una pistola, digamos es como una... ya, pero para que no sea como una pistola podemos tener incluso así bueno, podemos hacer formas como meas raras, digamos pero lo que yo quiero que ustedes vean es que, por ejemplo esa matriz dijimos que era un conjunto de arreglos y de esa forma se puede oye, pueden guardar silencio chiquillos, sorry que los molesten con su conversa origen de esa forma se ve más claro que es un conjunto de arreglos por ejemplo este vector tiene un largo de 3 este tiene un largo de 5 este tiene un largo de 1 este tiene un largo de 2 y este tiene un largo de 3 o sea, se puede hacer eso ¿ya? insisto, yo no voy a entrar en ese tema ¿ya? porque eso está en el libro eso es para que usted quizá investigue más allá ¿se puede hacer eso? ¿me dijo? ¿y Java autocompleta luego la celda? ya ¿cómo lo haría Java? lo que pasa es que para crear esto que está acá es necesario indicar cuántas filas son porque esa yo sí sé son bueno, aquí tenemos 3, 4 son 5 por ejemplo yo puedo decir por ejemplo ya matriz M va a ser igual a un new int por ejemplo yo diría que son 5 ¿no es cierto? pero acá no tengo claro cuántos son por eso yo dejo vacío ¿sí? así como que yo no le doy ningún largo y se puede pedir al usuario cuántas tenga cada una ahora si tú quieres hacer esa por ejemplo sería aquí M en la posición 0 o sea ese vector va a ser igual a un new int ¿cuántos? de 3 no sé si es que me entiende ahí yo le doy las 3 digamos ítems a ese vector insisto en los libros yo voy a enviar un link con una web que encontré de hecho no es que encontré o sea yo puse el nombre primer link y vi que era y era bacán voy a enviar ese ya y ahí aparece bien este tema de cómo crearla ya pero necesito que se entienda que se puede hacer eso ahora yo para el ramo solamente veo rectangulares o cuadradas no voy a ver con más dimensiones como para que para que su mente como quiera así pues aquí aquí está oh me eché el lápiz bien gracias ahí está ya tanto jugar con la cuestión ya así que se puede hacer eso perfectamente no hay drama pero enfoquémonos en las matrices rectangulares ya como algo más sencillo entonces por ejemplo vamos a a crear una matriz con números desde Java Int no sé le voy a poner M nomás a esa matriz cualquier nombre puede ser en el caso de los vectores poníamos B algo en el caso de la matriz M algo como para que uno sepa matriz M igual a un new Int de por ejemplo si yo digo 3 por 4 ¿cuántas filas tiene esa? claro serían 3 filas dime 4 perdón o sea puse M por un nombre nomás o sea no es como el revés viejo no sé es como new M claro no te refiero a que le diría si no M está más bien no ok no no lo que pasa es que en el ejemplo que puse antes yo lo puse solamente así entonces a lo mejor tú dijiste ah siempre es así no y es así como lo muestro yo o sea el digamos tipo de dato yo le indico que es una matriz de esa forma el nombre de esa matriz new el tipo de dato y como al revés viejo el nombre de la matriz el tipo de dato no no puede ser o sea lo que sí puede ser esto mira no sé si será lo que tú decís int M ahí eso sí puede ser también hay algunos libros que lo muestran así y no hay ningún drama en ello yo como lo enseño aquí es de esa forma insisto tú si lo quieres hacer así no hay ningún drama pero de igual forma sí hay que decir new int de filas columnas sí pero ¿por qué por ejemplo un ejemplo matriz que decía m igual a 3 porque era una matriz no rectangular había que darle el largo por digamos cada uno o sea yo a el vector sí claro nunca puse int acá es porque me dio es porque me dio baja ponerlo ahí de hecho cuando hay este vídeo yo digo chiquillos hay una m pero debería ser int bla bla y todo ¿ya? maldita paja que nos mata a todos ¿ya? bien tres filas y cuatro columnas y aquí es esencial chiquillos que para recorrer eso usted ya debe manejarlo bien no sé si manejarlo y que lo haga y todo pero que por lo menos de forma en su mente que para recorrer o sea ir item a item en un vector es con un ciclo ¿ya? y como el arreglo perdón como lo que estamos viendo ahora tiene ancho y alto es con dos for ¿si? ahora hay que ver o claro no dos for digamos vamos a hacer el tema gráfico primero tres filas o sea sería algo así como tres filas cuatro columnas es rectangular digamos ahí y ahí ¿no es cierto? está un poco rancio ahí entonces dijimos que los índices serían cero uno dos en el caso de las filas caso de columna cero uno dos tres los índices se utilizan para colocar datos chiquillos y para ver algún dato empiezan de cero al igual que el vector ¿no es cierto? ¿qué más podemos decir? podemos decir que para ver la cantidad de filas para ver la cantidad de filas yo puedo decir el nombre de la matriz punto length y ahí yo veo la cantidad de filas chiquillos aquí esto es muy importante Claudio necesito que duerma si tiene sueño pero que no esté como poniendo atención si no tiene sueño porque para mí es muy intenso que estés así lo que yo prefiero es que bajas así y duermas viejo en serio ahí ves la cantidad de filas o sea m length ¿cuánto vale chiquillos? tres en este caso nos vale dos ojo porque el último índice es dos y como veo la cantidad de columnas sería m índice actual punto length de esa forma yo veo la cantidad de columnas y ese índice actual cuando uno dice í es porque esto está dentro de algún for que no hemos visto y mi se lee ahora como fila actual digamos ya eso es muy importante fila actual y como todas valen tres digamos no hay necesidad de incluso hacer eso pero cuando uno tiene una matriz de esta forma es necesario ver cuál es el largo de cada uno de cada una de las filas ya y en ese caso es fila actual length o sea aquí vale tres cinco uno dos y tres acá siempre va a hacer tres pero por una norma uno pone ese tema ya otra cosa importantísima para que tomen apuntes por ahí antes de entrar a lo que es programación es que vamos a tener dime la cantidad de vectores correcto correcto o sea yo le llamo filas pero obviamente como dijimos que era un digamos conjunto de vectores esto también puede ser el número de arreglos de arraíz o sea hacia abajo ¿no es cierto? lo que ocurre es que si yo digo números de arreglos en cierta forma estaría bien ¿cachai? pero cuando esta matriz es de tres dimensiones ya son arreglos ahora cuando son de cuatro es otro tema entonces por ahora es el número de arreglos ¿no? otra cosa importante chiquillos necesitamos dos ciclos necesitamos uno que tenga una variable i que el i le damos el i es para las filas ¿sí? y j para las columnas eso es por una norma nomás también y es por índice por index y j es porque es la letra que viene después de ino o sea no hay nada más profe yo le puedo poner mesa y silla sí ¿ya? álvaro lo mismo que que claudio lo que yo prefiero en serio voy a digamos poner pausa para callampear sí puede ser que estén todos durmiendo sería bastante triste digamos pero bueno profe ¿ah? el la i es de fila j columna claro eso en fin cuando lo estamos ejecutando el i lo toma como cuando está en el for y claro o sea lo que pasa es que tanto para recorrer filas como las columnas vamos a utilizar dos for uno dentro de otro y siempre fila va a ser i y las columnas va a ser j tú puedes poner incluso como nombre en vez de i j filas columnas ¿está ahí? de hecho yo voy a hacer varios ejemplos lo voy a hacer o con i j después con fila columna y va a ser lo mismo ahora ¿cómo hacerlo? lo que vamos a ver ahora ¿ya? ahora atención acá un poquito dijimos que bueno tenía dimensiones y para recorrer para recorrer yo para no digamos cambiar la hoja va a ser algo así yo voy a tener un for con algunas cosas dentro y este for va a ser para recorrer las filas y otro for dentro de ese mismo para recorrer las columnas de esas filas siempre va a ser así chiquillo ¿ya? o sea un for dentro de otro por la razón al tiro por la razón es que yo tengo que ir de esta forma viendo mira y poned atención 0 0 0 1 0 2 0 3 primera vuelta del for de adentro segunda vuelta 1 0 1 1 1 2 1 3 de esa forma va a ir recorriendo el for gráficamente otra vuelta 2 0 2 1 2 2 2 3 y no hay más vueltas esa es la forma gráfica como recorre el for o sea va así eso 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 ese 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 y ese ese es el orden no va digamos ni recorriendo de aquí para acá ni hacia abajo ni hacia hacia como una como una flecha digamos o sea va así ¿ya? y la razón es la siguiente yo quiero que he grabado porque puede sonar como muy exagerado pero quiero explicar Mati dime dime ¿se puede colocar un for dentro de los for por supuesto a no jugar yo lo había intentado hacer en la prueba de hecho si no no me daba el caso de poder poner un for dentro de los for si se puede lo que pasa es que lo que pasa es que hay que ver que es lo que quería hacer y todo pero lo vamos a hacer y te das cuenta que si se puede ahora para los que no entienden vamos a ver porque son dos for ya y lo vamos a hacer super tierno aquí 0 1 2 3 por eso vamos a ir viendo acá supongamos esto chiquillos yo tengo una matriz con cualquier dato por eso no hay datos porque pueden ser cualquier número y todo y yo lo voy a hacer aunque sea paja pero quiero que se entienda por ejemplo yo quiero colocar supongamos que esta matriz sea con notas y las notas son de un alumno muy malo digamos y tiene puro 1 ¿ya? o tiene puro 1, 2 1, 2 no sé entonces yo debería rellenar esta matriz con esas notas vamos a hacerlo sin un ciclo para que vean lo fab que es ¿ya? vamos a decir que la matriz se llama n ¿ya? entonces yo debería decir ¿sabéis que? la primera nota es un 1 ¿no es cierto? 0, 0 o sea estoy ahí ¿no es cierto? vamos con la segunda nota mira 0, 1 es un 2 lo que le fue un poquito mejor ¿ya? estoy acá ¿ya? y voy a ir así yo lo voy a escribir los que están viendo el video lo pueden pueden cambiar el video digamos sería un 1 de nuevo ¿hasta cuándo viejo? ¿ya? y así voy a ir 1 a 1 nota posición 0 3 un 3 le fue mejor estamos progresando vamos acá ¿en qué posición sería esa chiquillos? 1, 0 y yo voy a dejar aquí como una línea voy a pasar a otra ahí empezó a ser clase profe martillemos eso 1, 0 ¿no es cierto? sí un 1 de nuevo ¿cuál sería esa posición? 1, 1 un 0 póngale 0 dijo vamos con la otra posición ¿cuál sería? 1, 2 un menos 1 ya está profito 1, 3 n 1 3 yo estoy rellenando el vector 1, 1 ya nos falta la última yo lo voy a hacer aquí ya que sería de hecho lo voy a hacer aquí no me alcance de acá esto debería ir acá ¿no es cierto? debería ir aquí ya ¿n cuánto? ¿cuál es la posición? 2, 0 que no es lo mismo que decir 0, 2 ¿cuál es la posición 0, 2? es esta entonces mucho ojo ahí en confundir las filas con las columnas bueno la posición 0 bueno un 7 saco un 7 digamos bacán mejoró copió copió por ahí digamos hablo con algo y ese es que necesito pasar esta cuestión 1, 1 de nuevo el profe lo pilló ahí copiando 2, 2 ya un 4 y la última que es la 2, 3 n 2 3 un 7 ya un 7 y no hay más datos ¿ya? ahora sean capaces de visualizar lo que hicimos imagínense una matriz de 10 por 10 serían 100 pero si se puede hacer lo vamos copiando ya pero es que ya entonces ustedes deben ser capaces de hacer el siguiente análisis el siguiente análisis que vamos a tirar en el otro video para que nos quede tan largo qué es la misma que nos quede tan largo las